Hola, bienvenidos a Flashback, el canal de YouTube en el que analizamos las películas del momento y algún que otro clásico que merece la pena volver a revisar. Hoy hablaré de Joker, la película dirigida por Top Phillips y protagonizada por un magnífico Joaquin Phoenix, que hace aquí un estudio de personaje bastante profundo e interesante que significa prácticamente una reinterpretación del famoso villano de los cómics de DC. La película de Phillips, en palabras del propio director, es en cierta manera como un homenaje al cine de Martin Scorsese, sobre todo a películas como Taxi Driver de 1976 y películas como The King of Comedy. La representación de Phillips de Ciudad Gótica recuerda un poco a la Nueva York de finales de los años 70 y principios de los años 80, que era una ciudad muy peligrosa donde el crimen campaba sus anchas y donde de verdad existía como esta cuestión de la suciedad y el abandono y de la oscuridad, y que se conocía mundialmente como una ciudad muy insegura y muy caótica. Esta cualidad me parece que está muy bien representada por la película de Top Phillips, que arranca inmediatamente subrayando una cierta crisis o una huelga de la basura, en la que aparecen estas superratas que están por todas las esquinas y que suponen una cierta suciedad física y material de la ciudad, pero que también está tratando de enfatizar una cierta suciedad en torno al espíritu y al alma de la sociedad que está conviviendo en esta metrópoli. Esta versión de Phillips sobre Joker supone una reinterpretación bastante innovadora y original del característico villano de los cómics de DC, el antagonista de Batman. Ya habíamos visto anteriores representaciones de este personaje en las películas de Batman de Tim Burton de 1989, interpretada por Jack Nicholson, donde el Joker era un gángster, un criminal de los barrios bajos de Ciudad Gótica, que a partir de un accidente que cuando cae en este tanque de tóxicos se convierte en el guasón, por la deformidad que termina teniendo su cara a partir de toda esta tragedia con los productos químicos. Más adelante, el Joker apareció también en una película de Batman, El Caballero Oscuro, una película dirigida por Christopher Nolan, y en este caso el personaje del Joker fue interpretado por el actor Heath Ledger, que hace una interpretación bastante increíble y con mucha fuerza, que también le granjeó muchos premios, entre los cuales contó con el premio del Oscar póstumo, porque Heath Ledger murió poco después de interpretar a este personaje. Esta visión o esta versión del Joker puesta ahí en la escena por parte de Christopher Nolan y Heath Ledger tenía como esos tintes del príncipe del caos que había tenido como mucho éxito en gran parte de los cómics y que había destacado por darle al Joker esta característica como de terrorista o como de criminal a gran escala que está intentando sembrar pues eso, el desorden y el caos dentro de Ciudad Gótica con atentados a gran escala y en el que pues significaba la amenaza número uno, el criminal número uno y el más buscado en Ciudad Gótica y el antagonista o villano más potente al que se había enfrentado Batman. También luego más adelante Jared Leto hizo como una interpretación un poco más libre y un poco más experimental del Joker que en mi opinión no tuvo demasiado éxito. Creo que la interpretación de Joaquin Phoenix lleva al personaje del Joker de verdad como a un nivel superior que no se había explorado antes porque significa prácticamente entrar como en la psicología del personaje en la psicología del villano y tratar de contar cómo es la génesis o la aparición o de alguna manera la emergencia del mal dentro de este personaje. También es cierto que esta película pues posee un tono quizás un poco más oscuro como más sombrío, más siniestro que se aleja prácticamente en 180 grados de las primeras representaciones también del Joker en la televisión, por ejemplo el Joker interpretado por César Romero que era prácticamente como un personaje de comedia. En este caso creo que la versión de Joker de Todd Phillips es mucho más oscura mucho más compleja y tenemos como un elemento común ahí que aquí prácticamente se le da otra vuelta y se le presenta de otra manera que es la famosa carcajada del Joker que en esta película pues es como el producto o la consecuencia o más bien se diría un síntoma de justamente ese desorden mental ese trastorno, esa enfermedad mental que sufre el personaje de Arthur Fleck que se convertiría pues más adelante en Joker. Esta cuestión de la carcajada característica del Joker si rastreamos un poco en la historia podemos dar como una película de 1928 dirigida por Paul Lenny que se titulaba El hombre que ríe. Esta es una película muda pero aquí podemos intuir porque justamente este personaje interpretado por Conrad Weid que es Winplane, una persona que tiene unos rasgos pues muy parecidos sobre todo esa risa, esa deformidad en la risa que fue causada por una tragedia cuando era pequeño en la que le cortaron las comisuras de los labios y le dejaron pues esta sonrisa exagerada él se convierte en un espectáculo de feria que se presenta a sí mismo como El hombre que ríe y pues cada vez que la gente va a este espectáculo y lo mira pues se desata pues una risa incontrolable por parte de los espectadores que de alguna manera yo creo que Bob Kane y los creadores del personaje de Joker en DC tomaron a esta figura como una influencia directa junto también con el personaje de los naipes el personaje de las cartas que es el personaje de Joker y crearon ahí como una fusión entre esos dos personajes arquetípicos y lo convirtieron en lo que se conoce hoy en día como el Joker pero en esta película si es verdad que esa carcajada que en un principio ya habíamos mencionado antes a César Romero más adelante también a Jack Nicholson y a Heath Ledger es como una forma de burlarse del otro de burlarse del sistema, de burlarse de la ley y el orden en el caso del Joker de Joaquin Phoenix es como un síntoma de que algo no está bien de que es una cuestión como un acto reflejo incontrolable de su persona porque está mentalmente deficiente tiene un trastorno mental porque ha sido víctima de múltiples abusos y viene de una familia completamente desestructurada en esta versión de Top Phillips yo creo que el énfasis está puesto justamente en darnos como una cierta explicación o como una cierta historia es como una precuela de todo lo que hemos visto del Joker estamos atendiendo prácticamente a esa transformación de un individuo, Arthur Fleck que crece en este medio tan hostil, tan frío, tan cruel que es esta ciudad como la representa la ciudad gótica de Top Phillips dentro de un hogar donde su madre pues también tiene trastornos mentales tiene un trastorno narcisista de la personalidad y alucinaciones psicóticas y pues en este entorno, en este contexto tan tóxico y nocivo es donde comienza a desarrollarse esa maldad y ese maquiavelismo propio del Joker que es prácticamente como un resultado de sus circunstancias en este sentido creo que aquí también hay un giro muy interesante en la versión de Top Phillips porque estamos viendo a través de la película cómo se va desarrollando pues esa psique malsana y cómo va poco a poco teniendo unos pequeños arranques cómo está intentando ahí dar salida justamente el personaje de Arthur Fleck a toda esa frustración, a toda esa depresión a toda esa insatisfacción con respecto al otro con respecto a lo que lo rodea y con respecto a sus circunstancias personales prácticamente al final del primer acto Arthur Fleck como reacción al bully que sufre durante muchas escenas y a estos tres personajes de Wall Street que le acosan en el metro él les dispara con un revólver que le ha entregado a un compañero del trabajo para que se defienda justamente de todas las personas que se meten con él y asesina a estos tres individuos este asesinato es como un punto de inflexión en la vida de Arthur porque pues resulta ser muy mediático tiene mucha cobertura en los medios de comunicación, en la prensa y pues se genera como un mito alrededor de estos asesinatos que convierten a este payaso en un símbolo todos los medios de comunicación se hacen eco de esta historia y entonces le bautizan como el payaso vigilante o como el payaso que quiere ajustar cuentas con los ricos o con la clase opresora o con las élites y se genera aquí o comienza un movimiento que se llama Kill the Rich entonces de alguna manera Arthur Fleck encuentra ahí como cierto motivo como cierta incitación a hacer algo un poco para seguir alimentando pues todo este mito que de alguna manera se está creando de forma accidental y fortuita porque él en realidad solamente está reaccionando a una situación particular esta conciencia que adquiere Arthur por lo que ha hecho pues creo que viene muy bien en este punto de la película porque durante todo el inicio estamos viendo como él tiene como una sensación de que algo está mal él tiene una conversación con la trabajadora social que le atiende y le dice soy yo o es que el mundo cada vez se está volviendo más loco más adelante también tiene otra conversación donde la trabajadora social le dice que ya no puede seguir atendiéndole que hay un recorte en la financiación para este tipo de ayudas y que prácticamente nadie le importa el tipo de personas como Arthur Fleck yo creo que este es un tema aquí muy importante porque también enfatiza y subraya justamente que en estas sociedades modernas no hay un tiempo o no hay un interés o no hay de verdad fondos o no hay recursos para encargarnos de estas personas que están completamente olvidadas y marginadas Arthur Fleck todo el tiempo está diciendo que prácticamente se siente invisible y entonces pues a medida que va haciendo todos estos actos criminales va cobrando cierta relevancia por lo menos esto le da como un motivo y un sentido para seguir avanzando adelante y prácticamente esto le hace tomar como una conciencia de que él no es que esté teniendo una enfermedad mental sino que esto siempre ha estado ahí dentro de él en su esencia antes de asesinar a su madre en una escena que también es terrible es terrorífica Arthur le comenta que ella siempre le ha dicho que él está enfermo que tiene una enfermedad mental pero en realidad él cree que siempre ha sido así esta versión de Joker prácticamente solo tiene dos o tres intervenciones con lo que tiene que ver con Batman cuando siempre ha sido un personaje complementario de las historias en las que Batman ha sido el personaje central aquí como a modo de spin-off el personaje de Joker es autosuficiente y prácticamente interactúa con este personaje que es Thomas Wayne que es el padre de Batman en dos o tres momentos de la película también interactúa con Bruce un pequeño Bruce el hijo de Thomas Wayne que más adelante sería el Batman en una escena que es muy curiosa en la que prácticamente le asusta al pobre niño ahí fuera de la mansión de los Wayne luego termina también creyendo que él es su hermano porque tiene como este mito que le ha generado a la madre de que él es el hijo también de Thomas Wayne que es un hijo bastardo que nunca reconoció a Thomas Wayne que esto luego se demuestra que es una psicosis alucinatoria de su madre y entonces esto también le genera a él como una sensación de abandono y él en algunos momentos de la película está buscando por esta figura paterna él fantasea con Murray Franklin el personaje interpretado por Robert De Niro que es este presentador de la televisión como su padre y fantasea en que él se hace el cargo de él y que le quiere en algunos momentos de la película también dice como que yo solamente quiero pues un abrazo o una muestra de cariño en una escena cuando intercepta a Thomas Wayne en un baño del Wayne Hall en un acto pues también le dice que solamente necesita un poco de afecto y lo que termina recibiendo siempre Arthur Fleck es siempre como un rechazo porque siempre lo miran como un freak como un personaje raro como un tipo trastornado entonces pues en esta tensión justamente entre Arthur Fleck intentando encajar dentro del mundo él además tiene esta fantasía y este sueño de convertirse en un comediante que obviamente no lo termina consiguiendo porque él personalmente no tiene nada de gracioso aquí Arthur Fleck pues lo que está buscando es justamente algo que de verdad le haga feliz que de verdad le haga hacer reír que él siente que tiene como esta presión de que además como era un payaso tiene que siempre put on a happy face tener siempre como una cara feliz y sonreír pero él en realidad lo que está buscando y lo que está anhelando y la carencia que tiene es una carencia sobre todo de tipo afectiva él curiosamente es invitado por Murray Franklin el personaje interpretado por Robert De Niro a su programa que es como un Tonight Show como un programa de entrevistas nocturnos de Estados Unidos y entonces pues ahí tiene una entrevista pues muy muy oscura y muy siniestra en la que revela que él fue el asesino de los tres chicos de Wall Street los que asesinó en el metro y toda esta escena pues tiene como ese tono y esa atmósfera como muy de thriller de terror ahí de suspenso no sabes muy bien qué va a pasar y finalmente Joker termina asesinando a Murray Franklin porque también siente que él se burla de él que le está haciendo bullying y que de alguna manera nadie lo toma en serio al final termina explotando completamente y tomándose la justicia por las manos y ajusticiando pues a todas las personas que de alguna manera le hacen daño luego sale de ahí y ahí pues una revuelta en la ciudad la ciudad ha caído completamente presa del caos presa del movimiento de Kill the Rich que están acabando con el orden y el vandalismo se apodera de la ciudad gótica esto pues no hace más que darle felicidad al Joker que termina siendo pues uno de esos bailes en los que entra como en un trance maligno y que ya lleva haciéndolos durante dos o tres momentos claves de la película en el que prácticamente está pues transformándose transformándose en el Joker verdaderamente el Joker como lo conocemos el príncipe del caos y esta figura criminal que es un peligro para el orden de la ciudad gótica por último quería comentar que esta interpretación de Phillips del personaje del Joker me pareció muy interesante y muy compleja y que de verdad ahonda y profundiza dentro de la psicología del personaje esto es una cuestión que no habíamos tenido antes porque siempre se había puesto pues al villano como una cuestión mucho más estereotipada y en este caso en la película pues vamos un poco como indagando y descubriendo todos esos motivos y esas motivaciones que están detrás de las cosas que él termina siendo el Joker finalmente termina en el asilo de Arkham como le conocemos en algunos otros cómics que ha aparecido famosamente hay uno también que se llama el asilo de Arkham en el que el Joker es como el líder de todos los psicópatas de ciudad gótica pues en esta película pues termina ahí ese es como su entorno es como su destino no tiene otro sitio al que ir ni siquiera tienen otro sitio donde ponerlo porque ya su nivel de locura ha escalado hasta un punto que es pues muy peligroso yo sí estoy de acuerdo con que el Joker trata de hablar un poco de ese sentimiento de aislamiento y de soledad y sobre todo de alienación que pueden sentir muchas personas marginadas que no encuentran cuál es su sitio dentro del sistema yo creo que el Joker está constantemente apelando a la invisibilidad a por qué nadie se preocupa por nosotros por qué nadie de verdad nos tiende la mano yo creo que esa cuestión de la otredad cada vez significa más como una amenaza y como una cuestión de la que nos alejamos tenemos muy poca paciencia y muy poco tiempo para empatizar con el otro para entender de verdad al otro para incorporar la diferencia y yo creo que eso en las ciudades grandes pues es un problema que cada vez está siendo mucho más profundo cómo somos incapaces de atender a estas minorías de ser verdaderamente inclusivos y de ser un poco más abiertos y entender también cuáles son los problemas y las dificultades del otro hay un momento de la película en que Arthur Fleck justamente se pregunta si alguna vez Thomas Wayne o alguna vez pues lo que él representa que es la élite socioeconómica y de poder se pone en el lugar de las personas menos favorecidas y en este caso pues pone de primer término la enfermedad mental justamente como un estigma en el que pues las personas que lo sufren pues encuentran cada vez más dificultades y encuentran cada vez más distancia en cuanto a la posibilidad de poder insertarse dentro del engranaje del sistema actual contemporáneo aquí en esta última versión del Joker creo que hay como otro giro hay una cuestión más de la enfermedad mental y eso quizás responde más al contexto y al momento actual en el que estamos viviendo en el que se hizo la película quizás antes pues la preocupación era mucho más el tema de las bandas criminales después en los 2000, 2010 en ese periodo había una preocupación mucho más creciente por el tema del terrorismo y estos agentes, no estas células terroristas que podían estar en las ciudades generando caos sin que nadie supiera de dónde venían estas amenazas y este terror pero actualmente quizás la primera amenaza que tenemos y uno de los retos más importantes que debemos superar como sociedades modernas es el tema de la enfermedad mental y este estigma y sobre todo cómo prevenirlas y cómo atenderlas porque es una cuestión que cada vez va más en ascenso bueno, si te gustó este análisis dale a me gusta y si no estás suscrito a mi canal por favor suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones de los próximos vídeos muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!